Los corrales se le apartó y el toro de costado cayó. Alto apure con el toro. Vicente Lezama. En Doña Bárbara, toro que se levanta y se va hacia los corrales principales de la manga. Se le apartó efectuando el coleta y el toro. Guarico con el toro. Guarico. Juan Delgado, parcerito. Campeón Nacional de Venezuela con el toro parado hacia los corrales de la manga. Guarico con el toro. Juan Delgado. En el parcerito con el toro. Continúa Guarico con el toro. Juan Delgado, parcerito. Toro parado hacia los corrales principales que no quiere seguir corriendo sigue el coleador del estado, Guarico. Continúa Guarico con el toro. Dos minutos. Juan Delgado. Del Guarico con el toro. Lo del 22. Miranda Moreno. Sucre Moreno. Amazona Miranda. Y de Mérida López. Apriete la cincha componente del turno número 22. Continúa Guarico con el toro. Juan Delgado. Parcerito. Toro plantado en el mero centro de la manga que no quiere seguir corriendo. En manos del coleador del estado, Guarico. Campeón Nacional de Venezuela, Juan Delgado. Continúa Guarico con el toro. Continúa Guarico con el toro. Sigue Guarico. Juan Delgado. Un saludo minuto. Sigue Guarico con el toro. Campeón Nacional de Venezuela, Juan Delgado con el toro. Parado hacia los corrales de la manga. Toro que no quiere seguir corriendo. En manos del coleador del estado, Guarico. Delgado con el toro. Delgado se lo enrolla y se le apaltó. Alto apure, alto apure. Apure, 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 apure. Apure, 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 con el toro. Teodoro Gamarra. En doña Brenda. Se le apurtó Gamarra y el toro. Parado se quedó. Barine con el toro. David Alvarado. Tiempo vencido, tiempo vencido, tiempo vencido. Tiempo vencido. Tapir. Cerro Gamarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!